Ok, no puedo creer que he sobrevivido el episodio 7 de esta atrocidad de entretenimiento. Creo que como sociedad y consumidores estamos pagando algún pecado porque no hay otra explicación que justifique la existencia de esta serie. Es cierto que en su momento algunos fuimos muy duros con las precuelas de George Lucas, pero demonios. Denme a Jar Jar Binks hasta por suero y no lo que está haciendo Disney con Star Wars. ¿Recuerdan el episodio 3 de esta serie, el cual se ha consolidado como una de las abominaciones más grandes en toda la historia de Star Wars? Bueno, pues ese episodio aparentemente le gustó tanto a Leslie Hetland que nos lo dieron otra vez en el episodio 7. Supuestamente se recontextualizarán cosas y se revelarán sucesos que harán que los sinsentidos del episodio 3 mejoren. Primero, tal cosa es realmente imposible, no hay nada y escúcheme bien, nada que justifique lo cringe de las brujas comunistas lesbianas. Ese poder de una, poder de dos y poder de muchas es sin duda lo peor nunca antes puesto en frente de la cámara con el nombre Star Wars. Pero déjeme comenzar ya con esta mierda de episodio que en síntesis los Jedi son malos. Esa es la meta del episodio, pero les digo desde ahora que los creadores son tan nefastos que hasta presentando eso fallan. En general, sí, los Jedi son malos y mataron a las brujas aunque están justificados. ¿Cómo murieron las brujas? Uy, ese manjar hay que explorarlo después en el video. Hay demasiado cringe para soltarlo al comienzo. Solo les diré que el Bluetooth las mató. Sol es un asesino que mató a la bruja principal y esto está supuesto a ser muy pero muy malo, pero si observamos estaba 100% justificado. Todavía no sabemos qué fue lo tan malo que hizo Turbin que se envenenó en el episodio 2. Lo presentado en este episodio solo confirma que se mató por la mala escritura de la serie. Nada más, se quería ir y se largó. Hay una sección de exorcismo al final con Wookie y les juro que Trinity no es una pastora. Y claro, los Jedi tienen que mentir al final sin necesidad porque todo esto lo sucedió que es una ridiculez. Pero bueno, comencemos con los detalles y prepárense alerta de cringe. Comienza 16 años antes, tal y como el episodio 3 en Brandock. Los Jedi están investigando este planeta porque hay una posible emergencia en la fuerza que supuestamente ha creado vida en este lugar después de una catástrofe que sucedió hace un tiempo atrás. En medio de esto es cuando Sol descubre el aquel R de estas brujas en ese planeta. Primeramente todo esto es aburrido, estos Jedi buscando cosas en este planeta y da risa realmente cuando se ve ese Wookie con lo que aparenta ser un, qué sé yo, rastreador de metal. ¿Qué es esto, señores? El meme del viejo ese desnudo en la playa buscando monedas de oro. Una galaxia muy, pero muy lejana con tecnología que solamente es limitada por la imaginación y ponen a un Wookie con un maldito buscador de metal, detector de metal, perdón. Bueno, pero esto es lo último. Esta no es la galaxia que George creó. Esta es realmente la galaxia muy, pero muy, tal vez, no sé, lesbiana, dicen por ahí. Y algo importante es que se ve al joven Padawan Torbin como un tanto triste, un tanto como, ay, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo cual va a ser muy importante más adelante en el episodio, ya veremos. Aquí la maestra Indara le dice al joven Padawan qué debe comer, el cual ha estado triste. Él dice que no tiene hambre y a esto aparenta molestar al Wookie y la maestra Indara le dice que es insensato rechazar la comida de un Wookie. Sí, señores, este Padawan va a ser tratado como un niñito gruñón. No me quiero comer mi comida, estoy cansado, me quiero ir de aquí. La maestra le dice, lo sé, pero esta es una misión. Y él dice que llevan siete semanas aquí. Muy importante, siete semanas, señores, porque tienen siete semanas en este lugar y todavía el Padawan ni se le ha comunicado de qué rayos consiste la misión y ni siquiera se han dado cuenta de que hay un grupo de brujas en un monte con poder, energía, de todo, señores, no se han dado cuenta. Estos son los Jedi más estúpidos en toda la historia de Star Wars. Eso lo pueden escribir en piedra. Y ahí dice que hace 100 años este planeta se catalogó sin vida porque hubo un desastre en el hiperespacio. No sé qué clase de desastre, no entra en detalle. Yo estoy seguro que habrán fanáticos empedernidos de Disney Star Wars que se pondrán a especular y digan, oh, Dios mío, eso tal vez es lo que pasó en algún libro. Tal vez es algo importante, quién sabe. Mierda, señores, mierda. Nada que ver con el guión, nada que ver con la trama. Esto es solamente información estúpida que se tira así. A pesar de esto, este planeta ha estado prosperando. Tú me entiendes, porque tú sabes, está libre de hombres, está libre de sociedad. Solamente hay un montón de brujas comunistas y el planeta está prosperando porque se ha dejado solo. Él dice que sí, que hay unas plantas, que no es gran cosa. Y ella le dice que se calme, que no se centre en sus ansiedades. Y básicamente él dice que está así porque no siente que esta misión tiene alguna relevancia. Entonces aquí Sol interfiere y, qué sé yo, provee cierta información que se tenía que proveer al principio de la misión. O sea, nadie va a una misión sin saber de qué se trata de la misión. Aunque tú seas un padawan, tú te tienen que decir. Siete semanas después es que Sol le va a dar información a este padawan de lo que está pasando y esta información que va a proveer Sol va a ser luego, qué sé yo, visto como algo malo. Él dice que están buscando lo que es una fluctuación y él ni siquiera sabe lo que es eso. O sea, no sabemos qué rayos estamos haciendo aquí. La convergencia de la fuerza supone que es algo que se explica en la Academia Jedi. Pero claro, los Jedi aquí son unos completos idiotas. Yo no sé qué formación es que se le ha dado en Corazan. Quien sea que esté a cargo de la educación o del Consejo Jedi en este periodo debe ser completamente despedido. Y eso que supuestamente estamos viviendo en la Alta República. Pero en esta Alta República tenemos los Jedi más incompetentes y también con la tecnología menos funcional. Porque aquí ni siquiera los comunicadores funcionan, señores. Lo crean o no. Es una concentración de energía de la fuerza centrada en un lugar. Una fluctuación puede crear vida como la que vemos en este planeta. Es un poder que debemos estudiar, también proteger y que no existe nada más importante para los Jedi. Y que esta es una noble misión. O sea, esta es la especie de información que se le debió proveer al padawan desde el inicio. Pero lo que pasa es que la serie tiene que brindar esa información a la audiencia y no encuentra una manera eficiente y convincente de proveer esa información a no ser de que un personaje se la tenga que literalmente decir a otro cuando ese otro personaje está supuesto a saber lo que es esto. Y el Naka continúa buscando oro o lo que sea, qué sé yo. Ahorita van a encontrar una pepita de oro y van a decir, uff, soy rico. Mi padawan está muy distraído y no aprecia lo que significa una fluctuación. Bueno, porque tal vez ustedes como maestro han fallado y no le han enseñado lo que eso significa. O sea, el muchacho no había escuchado eso sino hasta la noche anterior. Y ahora aquí tienen una interacción importante porque se va a repetir varias veces en el episodio. Sol le dice, hablando sobre el padawan, de que estaba inquieto y desequilibrado. Y ahora la maestra Indara va a decir que era él quien estaba inquieto. Y bueno, eso, como digo, se va a repetir en el episodio porque en una ocasión Sol siempre dice, está pasando tal cosa con fulanito. Y la maestra Indara le va a decir, no, 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 eso está pasando contigo. Y como digo, esto va a suceder como tres veces en el episodio. O sea, la escritura de esta serie es una mierda, señores. Es un coñazo, como dicen los españoles. Esto realmente es como diarrea caliente, vertedero prendido en fuego. No hay como describir la mala escritura de esta serie. Esto es una cosa que no hay donde ponerla, señores. Yo no entiendo cuando el guión de esta serie típicamente pasa por diferentes borradores y se le da a otros escritores para que le den nota. No hay nadie que cogió un lapicero rojo y dijo, pero por qué esto, por qué lo otro. Si tal cosa hubiera pasado, hubiera parecido un libro de colorear porque estaría lleno de tinta roja de todas las notas y las observaciones que le dieran a este guión de lo malo que es, señores. Pero aún así le dieron 180 millones de dólares. No, pero señores, por Dios, no confundan los sentimientos del Padawan con los tuyos. ¿Oíste? Y claro, tienen que humillar al hombre de alguna manera. Así que no confunda los sentimientos del Padawan con los tuyos. Y ella dice que como maestra no le da respuestas para tranquilizarlo. Pero maestra Indara, no es que tú necesitabas darle una respuesta para que él se tranquilice. Es que tú tenías que decirle de lo que se trataba la misión. Por lo menos, muchacha, ¿pero y con quién es que estamos lidiando aquí? ¿Qué Jedi del demonio son estos? ¿Qué líderes? Y ella dice que ella le enseña al Padawan a buscar las respuestas. O sea, el Padawan tenía que, qué sé yo, darse cuenta así solo de qué se trataba la misión. Por él mismo. Hace una señal como que, hey, no está de acuerdo con esa clase de enseñanza. Pues, obviamente, está equivocada. Y ella literalmente le dice, por eso yo tengo un Padawan y tú no. En serio. Lero, lero, papilero. Yo tengo un Padawan y tú no. Eso me hace mejor a mí que a ti. O sea, que lo que tú tienes que decir no importa un carajo. Aunque, obviamente, tiene sentido. Y la que está fracasando como maestra soy yo. Pero como yo tengo un Padawan, lero, lero. Y, bueno, señores, eso también planta la semilla de que, ja, este Jedi Soul necesita un Padawan desesperadamente. Así de inmaduro y de infantil es la escritura de esta serie. Porque más adelante vamos a tener a Soul haciendo completa estupidez. Porque él quiere un Padawan. No sé, en Corazan hay miles y miles de niños que están siendo entrenados. Tal vez miles y cientos de Padawan. Pero él no tiene un Padawan hasta este punto y se siente mal. ¡Su mamá! ¿Quién escribió esto, señores? La hija mía de 12 años, por favor. Yo tengo un Padawan y tú no tienes. Y, bueno, supuestamente se divide. En Soul se va en un Speeder por el bosque. Que se ve horrible. O sea, los efectos del retorno del Jedi en el Speeder se ven mejor que estos, señores. Y ahora Soul se encuentra con lo sucedido en el episodio 3. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Hablamos todo un planeta. Y, bueno, vienen a toparse con los únicos seres humanos que existen aquí. Pero, bueno, sí. Y de ahora en adelante esto va a ser Soul viendo el episodio 3. Parece ser que Soul de ahora en adelante abrió un canal de YouTube. Y va a reaccionar ante el episodio 3. Espero que, tú sabes, Sobe reaccione como los verdaderos fanáticos de Disney Star Wars. Él continúa observando desde lejos. La bruja esa parece de la nada así. Tú sabes, detrás de una mata. Porque, tú sabes, están grabando todo desde un tercer ángulo. O no un tercer ángulo, sino una cámara diferente. Y eso es todo lo que tienen este episodio. Cuando dicen, vamos a mostrar la historia desde un punto de vista diferente. No. Es el camarógrafo número 3 o número 4 que tenía una cámara grabando todo desde allá. Y vamos a mostrar lo que esa cámara grabó en vez de lo que grabaron las otras cámaras. A eso estos creadores le llaman otro punto de vista. Y nada que ver con asuntos narrativos. Pero, bueno. Y como ven, aquí Soul comienza a comunicarse y a preguntar por Indara. Pero no se pueden comunicar porque, tú sabes, aquí la comunicación no funciona de estos Jedi. Porque necesitan que él observe todo esto solito. Ahora bien, otra cosa. Los Jedi pasaron siete semanas completas recorriendo el planeta sin darse cuenta del enorme edificio encaramado en lo alto de una montaña claramente visible. No lejos de su campamento. Y recuerden, señores, que esta gente tiene naves espaciales que pueden escanear vida y energía desde la atmósfera. Pero, bueno. Aquí él está observando todo lo que está pasando del hilo y todo eso. No sé si recuerdan en el episodio 3 donde esa sección de educación de la fuerza es interrumpida porque escuchan algo. Y cuando esta bruja va a ver lo que fue ese sonido, se especuló. Oh, pero ¿qué es lo que está pasando? Tal vez fue Torbin que saboteó ese lugar y que creó o provocó que finalmente todo el lugar se incendiera y fue responsable de matar todas las brujas y por eso se mató. No, señores. Fue simplemente Soul espiando que hizo un ruidito y ya. De ahí se murió esa teoría. Porque, señores, eso es lo que pasa aquí. La serie está llena de inconsistencias, llena de hoyos argumentales. Y como estos hoyos argumentales existen, los fanáticos reales, ¿verdad? De Disney Tower comienzan a especular y a buscarle información y a buscarle la quinta pata al gato y tratar de explicar por qué tal cosa sucedió. Y se inventan su propia serie y película y se hacen sus pajas mentales creyendo que la serie va a proveer alguna información o algún suceso lógico. Y no, es simplemente una estupidez, un montón de agujeros de hoyos, narración. Es una mierda. Aquí Soul luego ve a estas brujas, qué sé yo, orándole a ese hoyo negro. No sé por qué estas brujas tienden a orar y a seguir hoyos negros, pero ok, eso ya será una observación para otro día. Y ahora finalmente él va a informarle de lo que observó y dice que hay una septa que usa la fuerza, que cree que son brujas. El padón menciona que sí son Nightwishes de las que vieron creadas por, qué sé yo, Pepperoni. Pero Indara dice que no tienen toda la información, o sea que no saben, no es conciso. Que las hermanas de la noche no crían niños y que mucho menos los entrenan. Soul comienza a informar de que no las trata como niñas pequeñas, pero Indara sugiere que vuelvan a la nave para pedirle guía al consejo Jedi. Lo cual, tú sabes, debería ser lo apropiado en este momento. Pero Soul ahora dice que teme por la seguridad de las niñas, lo cual es un tanto entendible, ¿verdad? Ok, tú estás viendo este culto de brujas, se están entrenando a niñas en la fuerza, tú no estás seguro si hay una motivación nefasta. Todo eso está bien, es solamente como se presenta más adelante, como que Soul es un completo, qué sé yo, hasta pedo, señores. Así se siente en la serie, porque él dice, no, que él quiere una espada, es como que quiere un puppy o quiere una mascota. Él obviamente dice que las brujas se preparan para una ceremonia esta noche y a las dos niñas pueden sentar en peligro, como digo, eso es cierto. Y él le dice a Indara, sé que recurrirás al consejo, pero insisto, la acompaña, ve lo que yo vi. Pero bueno, este grupo de cuatro Yedas llegan al sitio, a quien Naka se le dice que abra la puerta. Menciona que es un elevador de plataforma, que debió ser una mina antigua, lo cual, qué sé yo, tal vez la República debió tener cierta información al respecto de este lugar. La maestra Indara dice que entrará sola, pero el Padawan dice que deberían ir todos juntos y escortarla. Ella dice que es arriesgado entrar juntos, lo podrán tomar como una amenaza. Sol menciona de que son más de 50, o sea, hey, es un grupo de 50 brujas que usan la fuerza. No veo como tal cosa debería tomarse en cuenta, como que hay, estamos en desventaja aquí. La maestra dice 50 mujeres y solo dos niñas. Ok, 50 mujeres y solo dos niñas, entonces, ¿dónde está el papá? Eso es lo primero que yo me estaría cuestionando. Pero también estamos hablando de brujas. Ellos habían establecido de que son un culto de brujas que usan la fuerza, o sea, que esto es una misión peligrosa. Pero Sol simplemente dice, debemos entrar juntos y ya, con eso ella es suficiente para ella decir, ok, también vamos juntos. O sea, ¿para qué cuestionaste la decisión en primer lugar si vas a acceder tan rápido? Yo no sé, esto es la serie simplemente, qué sé yo, extendiendo el tiempo sin ninguna razón, porque no tiene sentido nada de lo que está pasando. Y básicamente se muestra lo presentado en el episodio 3, el encuentro de los Jedi con esta bruja, donde ven las niñas y que están ocultadas. Esto prácticamente sucedió después de que interrumpieron la ceremonia de ascensión del poder 1, 2 y muchas. Y aquí, como digo, es una de las tantas incompetencias de la serie, que por ejemplo, en el episodio 3 se decía, o los Jedi se están mintiendo porque ellos dijeron que creían que el planeta estaba deshabitado, porque cómo es posible que ellos no hayan visto desde el espacio, con la tecnología que tienen, este sitio, ¿verdad? Y eso llevó a mucha gente a especular de que, wow, los Jedi verdaderamente sí son malos y horribles. Mira, están mintiéndoles a estas brujas. Pero no, resulta ser de que es cierto, yo no sabía de la existencia de este lugar. Y lo que pasa es que uno como espectador trata de que las estupideces mostradas tengan sentido de alguna manera. Y no tiene sentido que los Jedi no hayan visto este lugar, y por eso nosotros dedujimos de que no. Los Jedi simplemente le están mintiendo, porque cómo no van a saber. Y hasta la misma bruja dice, los Jedi omniscientes no sabían que esto estaba aquí. Como quien dice, hey, ¿verdad? Esto es un sinsentido. Como digo, lo que nos llevó a especular de que los Jedi se estaban mintiendo. Pero no, no es que los Jedi son unos mentirosos en este punto, es que los escritores son unos inectos. Esa es la realidad. Siete semanas en el planeta buscando y no se dieron cuenta de este sitio. Holy shit. Y básicamente aquí lo único que se expande es de la forma que la bruja controla la mente del Padawan. Que vimos que se le puso los ojos negros, entró en su mente. Y básicamente es una escena de seducción donde ella le pregunta, yo sé lo que tú quieres, dime lo que tú quieres. Y básicamente es que él se quiere ir del planeta y eso hace que, qué sé yo, ella pueda controlar su mente. En el episodio 3 fue ese personaje, la bruja principal, que dijo, hey, no violencia. Y lo primero que ella hace es atacar a este pobre Padawan y comete violencia. Ella es la primera que usa violencia en este conflicto. Y por eso es que aunque la serie quiere presentar a los Jedi como malos, y aunque claro, tienen su faceta cuestionable en muchas de las cosas, pero los creadores son tan competentes que no se dan cuenta de que están dándole la justificación necesaria para los Jedi actuar de la forma que actúan, a pesar de que ellos como creadores no quieren dar ninguna justificación a los Jedi de esa manera, pero lo hacen. Y como digo, esto es una escena de seducción claramente maligna de los Sith. Oh, los Jedi te niegan lo que tú quieres, pero yo voy a dejar o permitir que tú tengas lo que tú deseas. Básicamente una cosa Sith, esto es el lado oscuro. Sin duda alguna las brujas son malvadas, no hay otra forma de cómo ponerlo. Y como digo, este Jedi lo que quiere es volver a Coruscant. Eso es todo lo que yo quiero, volver a mi casa. Pobrecito Padawan. Por favor, mi hermano, yo no sé qué clase de entrenamiento que le están dando a estos Jedi. Son los más patéticos en toda la historia. Y estos son supuestamente los Jedi en su máxima expresión, en lo alto de su poder. No, 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 no. Necesitamos orden, señores. Como lo digo, señores, en serio, todo lo demás que sucede aquí es literalmente el episodio 3. O sea, como digo, le gustó tanto que lo están poniendo otra vez copia y pega. Recuerden que solamente tenían 180 millones de dólares, tú sabes, tenían que copiar y pegar un episodio más porque no le alcanzó el presupuesto para crear algo nuevo. Y bueno, como saben, van a hacer el examen a las niñas. Pero mientras tanto, esto le va a dar tiempo a la maestra Indara para comunicarse al Consejo Jedi, lo cual va a hacer. O sea, que el Consejo Jedi sabe de esto que está sucediendo. Pero hay que hablar de lo creepy y lo medio pedo que es el Maestro Sol en este episodio. De la nada, el Maestro Sol dice, Indara, siento una conexión con Osha. Estoy sintiendo una conexión con Osha. Ella le dice que no puede tomar en serio las pruebas de las gemelas porque ya no tienen edad para entrar a la orden. Son muy viejas. Y él dice, siento que está destinada a ser mi Padawan. ¡Wow, mi hermano! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es esto? O sea, tú te quieres realmente robar a esta niña, te la quieres llevar y cogerla para ti. Y esto no es nada igual a lo sucedido con Anakin y Qui-Gon en La Amenaza Fantasma. Llegaron por pura coincidencia, era un esclavo. Que realmente ellos estaban ayudando a Qui-Gon a salir de ese planeta, ayudarle a conseguir la parte para reparar su nave. O sea, la situación es completamente diferente. Qui-Gon no estaba ahí para rescatar a nadie, ni a esclavos, ni nada. Fue por, tú sabes, el conteo de Mericlorians que tenía Anakin que dijo, oye, hay que hacer algo con este muchacho porque esto es algo especial. Pero aquí no. Aquí la serie plantea como que Sol quiere una Padawan. Le dijeron, tú no tienes un Padawan y yo sí. Y ahora de la nada, él dice, tengo una conexión muy fuerte con Osha. Estoy destinado a ser su maestro. I'm like, bro, eso suena súper feo. Suena actitud depredadora. Disney, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí, por Dios? Ya le dice eso a que el arre no dejará que se vaya. Son muy cerradas y extrañas. O sea, que si esos muchachos lo están abusando, o sabrá Dios lo que le están haciendo, hay que dejar eso así. Pero bueno, dice que marcaron a su hermana con magia negra. Las marcas ceremoniales son habituales en muchas culturas de la galaxia. Sol dice, pero Osha no tenía una. Tal vez ella no quiere formar parte de esto. Que el teme de que ella tal vez no esté a salvo. Y la misma Indara considera esta posibilidad. Ella dice, quizás se resistió a que la marcaran. No hay forma de saberlo. Bueno, porque ustedes simplemente llegaron e interrumpieron la ceremonia. Pero, ok. Si los Jedi no protegerán esta niña, ¿quién lo hará? Pero, como digo, todo esto es para mostrar la misma clase de escena que vimos al principio. No confundas lo que ella quiere con lo que tú quieres. Dos veces. No te confundas con lo que piensa mi padawan. Con lo que tú piensas. Y no te confundas con lo que Osha quiere. Con lo que tú quieres. Creo que esto va a pasar por ahí otra vez. En el episodio. Es una mierda. Yo creo que esta escena aquí, antes de hacerle los exámenes a la niña, es viendo a Torbin fortaleciendo su mente para que las brujas no lo dominen otra vez. Y bueno, esta escena que no se mostró en el episodio 3 es de Mae fracasando en el examen. Y básicamente Indara comienza a cuestionarla de que qué era lo que hacían en el momento que ellos llegaron o interrumpieron la ceremonia. Ella dice que es la ascensión o la ceremonia de la ascensión. El poder de uno, el poder de dos, el poder de mucha, la mierda esa. ¿Tu marca es parte de la ascensión? La ascensión debe ser muy importante para incluir una marca como esa. Mamá dice que ascensión significa que Osha y yo lideraremos el aquelarre. Pero son niñas. ¿Cómo se convertirán en líderes? No lo sé, porque la serie es una mierda y no ha pensado en esto. Pero mamá dijo que todos deben superar el miedo. Todas deben sacrificarse para cumplir su destino. Y la palabra es sacrificarse. Y claro, tomando en cuenta que estamos hablando de un culto de brujas y están hablando de sacrificio con niños. Pero obviamente ellos miran como que dicen, uff, ok, sacrificio. Gracias por esa explicación. Te tengo que sacar de ahí, muchacha, porque qué sé yo, ahorita te cortan la cabeza o algo así. Y por eso digo que la serie sí quiere presentar a los Jedi como malos, pero da bastante cosas para que los Jedi actúen de la manera que actúan. O sea, hay que ayudar a esas niñas. Tú lo vas a dejar así. Y bueno, obviamente se dan cuenta de que se le ordenaron a las niñas que fagallaran, pero que va a usar un método diferente con Osha. Y aquí básicamente es cuando él habla con ella y le dice, hey, tienes que tener el valor para decir la verdad. En Corazan hay muchos niños. Indara ve lo que el maestro Sol está haciendo como algo raro. Como que dice, hey, tú estás seduciendo a esta niña, la estás guiando. Y creo que esto va a salir a colación más adelante. Como que, oh, él hizo algo indebido, pero él no está haciendo nada indebido. Él simplemente le está diciendo, hey, di la verdad y ya. Recuerden que el propósito de ese examen es ver si estas niñas son sensitivas a la fuerza y ya, eso es todo. Y básicamente después de que él le dice, hey, tienes que tener el valor de decir la verdad. Y bueno, ella procede y dice la verdad y pasa el examen. Nada malo con esto, ¿ok? Pero la serie quiere presentar esta interacción como que, uh, mira, el maestro Sol está haciendo o está teniendo una actitud media extraña con ella y está haciendo algo indebido. Por lo menos en este momento no. Y como digo, la serie es completamente desanivelada. En una escena hace una cosa y en otra escena hace otra. Y no se trata de matices o profundidad. No, se trata de inconsistencia de escritura y ya. Indar habló con el consejo de lo que está pasando con respecto a Osha y Mae y dice que el consejo no aceptó. Sol está decepcionado porque él de verdad quiere esa Padawan. Ay, 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 Dios mío, señores. Incómodo esto, de verdad que sí. No autorizaron que llevemos a las semelas a Corazán y ni que las separemos de la Kelarre. El Padawan dice, pero esas mujeres son peligrosas. Siente que las semelas no están a salvo. El consejo dice que ya interfirieron demasiado. Y este, que solo le importa volver a Corazán, le dice, no dejarán volver a casa al menos. Y él le dice que no. So que prácticamente tienen que continuar. Pero bueno, Sol está refunfuñando que quiere hablar con el consejo porque él dice que Osha pasó. Él de verdad quiere su Padawan. Y la Maestra Indar la dice, bueno, pero que tú la instruiste. Él no la instruyó. Él simplemente la aconsejó y la guió. O dijo, hey, no mientas, di la verdad y punto. Ya pasó el examen. O sea, Sol realmente no fue que hizo algo malo. Es solamente la intención de que, oh, él quiere un Padawan que realmente no se siente bien. Para nosotros la audiencia se siente como una actitud un tanto depredadora. Pero en los hechos ocurridos, hey, Sol no ha hecho nada malo realmente. Y él continúa diciendo, quiere hacer lo mejor para Osha. Pero finalmente son interrumpidos por el Padawan que tiene los resultados del análisis de sangre de las gemelas. Y como digo, Sol está súper emocionado. Like, uh, yeah, me la voy a poder llevar. Voy a tener mi Padawan, mi regalo de Navidad. Dice que los Midichlorians están muy altas. Demasiado altas. Tú sabes, como Anakin, así. Son extremadamente sensibles a la fuerza, pero notan algo más. Que sus simbiotes son iguales. La maestra dice, pero son gemelas. Dice, no, 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 es que son idénticos. Que incluso los gemelos tienen simbiontes distintos. Y que esto presentado con estas dos gemelas es imposible. A menos de que haya algún tipo de manipulación de la fuerza. O sea, uh, 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 el Dark Plague. Las brujas estas lesbianas son los Dark Plague de esta serie. ¿Crearon artificialmente a las gemelas? Bueno, si mal no recuerdo, en este punto te habían dicho de que no había padres, ¿verdad? O sea, si no hay padres, ¿qué tú crees que pasó aquí? Quizás al acceder a un poder tan denso que dividió una conciencia en dos cuerpos. Ni me pregunten, yo no sé qué diablo está pasando aquí. ¿Será este concepto del Force Dyat o la dualidad esta de la Force? ¿Quién sabe? ¡Tú una mierda! ¿Para qué perder el tiempo en este disparate? Nada de esto tiene sentido. Nada de esto debió ser. Ellos simplemente podían ser niñas que tuvieran una gran conexión con la fuerza. Toda esta cosa de que de ser creadas por la divinidad de la fuerza. Nada de esto es necesario, sino es simplemente para decir que ellos lo hicieron primero que Anakin. Eso es todo, no es más, no es menos. Esta historia hubiese podido desenvolverse de la misma manera, sin necesidad de nada de esto. Pero como digo, tienen que pisotear el legado. El legado de George Lucas con Anakin Skywalker elegido. Eso es todo. Solo una fluctuación crearía ese tipo de poder. ¡Uh, fluctuación! Eso es exactamente lo que necesitan. Y tienen al Padawan cometiendo una completa ridiculez. Porque en vez de ir al consejo una vez más y simplemente proveer la nueva información que ahora tienen. Con respecto a los mediclorianos de estas jóvenes. El Padawan lo que simplemente dice. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Si voy y salvo a las niñas! ¡Voy a poder irme de este planeta! ¡Wow, señores! ¡Qué mala escritura! O sea, lo que pasó aquí es que la serie simplemente necesita mover a los Jedi de este lugar. Hacia las brujas y como no encuentran una forma lógica de cómo hacerlo. Pues simplemente vamos a tener un personaje haciendo un completo disparate así de la nada. Una decisión emocional que no tiene sentido. Para llevar a los personajes de un punto A a un punto B sin importar el detalle. Más efectos especiales horribles de la motocicleta. Más cosas que vimos del episodio 3. Copia y pega. Y esta escena es importante porque la madre esta dice. ¿Quieres evitar que Osha se vaya? Entonces deténla, le dice así de mala manera. Los Jedi no te avisarán antes de atacar. Y ella misma ataca a la niña. La niña se defiende. Y ella le dice. Bien hecho. ¡Enojate! ¡Enojate, muchacha! ¡Sí, el lado oscuro! ¡Sí, Anakin! ¡Good! ¡Good, Anakin! ¡Ey, tú no quieres que tu hermana se vaya con los Jedi, ¿verdad? Pues vete y mátala entonces. ¿Qué? Esa es la solución. Aquí básicamente tienen un pequeño conflicto entre las brujas y la bruja líder. Y la bruja líder. ¡Hey, no la deje ir! Y ella dice. Bueno, yo soy una madre. Yo tengo que hacer que la niña haga lo que ella quiere. Soy yo. Quiero que ella se vaya porque eso es lo que ella quiere. La estupidez. Y en esta escena tenemos a Mai literalmente rompiendo los controles. Encerrando así a todas las brujas en este lugar. Y dice. ¡Nadie puede ni entrar ni salir! O sea, como le digo. A esta muchacha se le metió el mismo diablo. El mismo lado oscuro. Este es la Sith Lord del año. Y ahora que nadie puede salir, pues entonces esta madre le dice. ¡Brujas, tomen sus armas a la guerra! Y una vez que solo alcanza el Padawan, me deje decirle. ¡Hey, no! Vamos a volver hacia el Consejo Jedi. Y tal vez ahora con esta nueva información las cosas cambiarán. Pero no, no, no. Vamos a nosotros mismos embarcarnos en esta misión. Porque, hey, yo quiero mi Padawan. Y tú te quieres ir de este planeta. Señores, 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 señores. El Padawan en este punto no ha hecho nada. No es culpa de él. Yo no sé por qué se mató todavía en el episodio 2. La bruja principal pregunta que qué está pasando. Y esta dice de que, bueno, nos invadieron. Hay que prepararse. Y ella dice. Te dije que no podemos usar la violencia, pero, hey. En el primer encontronazo que tuvieron con los Jedi, ella misma fue que comenzó a usar violencia cuando se le metió en la mente al Padawan. Y ella dice. Yo te dije que moriría antes de dejar que los Jedi se lleven a mis niñas. Porque sí, tú sabes. Ella fue que lo parió prácticamente. No se parecen en nada a ella. Ni siquiera tienen los cuernitos. No es un Zebrak. Son humanas 100%. Pero ella lo parió. No preguntes. Solamente consume. Y bueno, aquí vemos que Mae solamente encendió el libro de Osha. Y que fue un accidente. Que se le cayó la lámpara y que incendió todo el lugar. Entonces, Mae no es tan mala. Ella no quería provocar ese fuego. Fue un accidente. Una vez aquí, Sol dice que vinimos con intenciones nobles. Para entonces, la bruja principal decir algo que hará que las focas aplaudan. Porque aparentemente, la bruja vio el episodio 3, la venganza de los Sith, y vio la orden 66. Y ella dice. Si algún día, las intenciones nobles que tienen, destruirán a todos los Jedi. Oh, referencia a la orden 66. Oh, sí. Las buenas intenciones de los Jedi. Bueno, la orden 66 se ejecutó. Porque Palpatine lo planeó por, qué sé yo. Décadas y décadas tomando el control político y todo lo demás. Lo de Anakin fue solamente, tú sabes, algo importante. La creación de Darth Vader y todo eso. Pero la orden 66 se iba a ejecutar independientemente si tuviese Anakin o no. Anakin simplemente fue lo que reemplazó al Conde Dooku. Pero hey. Esta mujer parece que encontró el guión del episodio 3 y por eso lo está diciendo aquí. Maje viene asustada después de que prendió un fuego y trató de matar a su hermana. Pero supuestamente es un accidente. Sol la confunde con Osha. Y dice que tienen una supuesta conexión con la fuerza. Pero, como digo, no puede diferenciar una de la otra. Y aquí en un momento de alta tensión donde están a punto de pelear. Esta bruja se convierte en, qué sé yo, en una demonia rara. Así en humo, el poder negro. Y Sol ve esto en sus narices y comienza a ver como quien él cree que es Osha. O no importa si es Osha o Mai. Es una de las gemelas, es una de las niñas que en frente de sus ojos comienza a desvanecerse. Lo cual lo conlleva a él a tomar una decisión rápida en el momento. Y atraviesa con su sable de luz esta demonia completamente justificado. La niña literalmente comienza a desintegrarse y a convertirse en humo. Como sea que se analice esto, está claro que la bruja estaba a punto de usar alguna magia espacial. Entonces Sol, claro, interviene y mata a la bruja para salvar a la niña de esta situación. Está 100% justificado, eso es lo que parece aquí. Y no sé qué diablo estaba haciendo esta bruja en demostrar esta especie de poder en una situación de alta tensión. Oh, están a punto de pelear, pero yo sé lo que haré, me convertiré, qué sé yo, en literalmente una especie de demonio. Y eso seguro calmará las cosas, sí, claro. Y ahora lo patético de la escritura de esta serie vuelve a relucir porque la bruja dice Iba a dejar a ir a Osha, es lo que quiere, los eligió a ustedes. Como quien dice, yo soy buena, yo no soy mala, yo la iba a dejar con ustedes. Oh, sí, verdad, ¿por qué no lo dijiste antes entonces? Tú sabes, antes de que esta cuestión se escalara hasta este nivel. Oh, pero ahora que la cosa salió mal, no, yo no iba a hacer esto, yo iba a hacer algo bueno. Sí, sabes, yo no iba a hacerle daño al policía, yo solamente iba corriendo para arriba de él con un cuchillo. ¿Por qué me dispararon? Si yo realmente no iba a hacer, sabes, justamente antes de cortarte el cuello o puyarte, yo me iba a detener justo antes, pero no me diste la oportunidad. Sí, claro, por favor, cuéntame uno de Pepito ahora, que ese no te lo creo. Así que claramente vio lo que pasó aquí, no sé qué versión nueva es que Soul le va a contar en el final del episodio 6, la semana pasada cuando dijo, oh, tengo 16 años pensando en qué decirte. O sea, no es que ella no vio lo que estaba pasando, esa conversación ella la tiene que tener es con Osha, no con Mae, Mae estaba ahí. Pero bueno, la serie realmente perdió el control de quién es quién en este punto. Y aquí Soul tiene este confrontamiento con esta bruja y él como que deja que la golpee, no se defiende después de haber matado a su esposa. Este jovencito aquí hace un buen movimiento de sable de luz. Ella le grita pelea conmigo, lo cual está fuera de lugar en cuanto a personaje. O sea, él acabó de matar a tu esposa, a la líder de tu culto y tú le estás exigiendo que te enfrentes. No, mátalo ya. Él está aturdido y está triste por lo que hizo. Pues córtale la cabeza, púyalo, mátalo ya. Es verdad, eso es lo que el personaje tiene que hacer. Pero ahora supuestamente ella es una especie de guerrera noble que quiere que él pelee con ella en todo su potencial. Ay, por favor, serie, vete de ahí. Pero bueno, él continúa defendiéndose y todo explota. O sea, el fuego ese que almó Mae explotó todo el lugar. No fue ningún salbotaje de Torbin que llevó a que las brujas se murieran todas. No, 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 nada de eso. Mae fue la responsable de esta explosión. Torbin no tuvo nada que ver. Todas esas teorías se quedaron en el pasado. Nada de eso es cierto. Olvídense eso, esta serie es peor de lo que todo el mundo piensa. Finalmente Sol decide defenderse, pero esta bruja, qué sé yo, se vuelve humo otra vez. Y así controlan a Kilnaka y se nos muestra esta imagen a las brujas así todas juntas, meditando, qué sé yo. Y tenemos esta confrontación con el Jedi donde, hey, cero tensión. Sabemos exactamente cómo todos estos personajes mueren o sobreviven. O sea, vimos cómo muere Torbin, vimos cómo muere Kilnaka. Sol todavía está vivo en el episodio pasado. O sea, que esto es cero tensión. Nadie está mordiéndose los dedos pensando, ay, Dios mío, el Wookiee va a matar al Padawan. No, no. Mala serie, mala escritura, mal guión, mal de todo. Qué fuerza tiene ese Padawan que pudo aguantar ese sable de luz con la fuerza de un brazo de un Wookiee solamente con su muñeca. Pero bueno, están tratando de detener al Wookiee poseído. El Maestro Sol trata de detenerlo. Y mira, oh, una buena toma, qué raro. Finalmente lo desarma. Pero siendo un Wookiee, pues claro, con fuerza a Estrayone Limpio lo agarra. Las brujas continúan controlándolo. Hasta que finalmente viene la pastora Indara y comienza a sacarle los demonios. ¡Le reprendo en el nombre de Jesús! ¡Búscame el aceite! ¡Y vamos a ungirlo! ¡Vamos a sacarle fuera a los demonios! Para los que son peticotales, saben lo que me estoy diciendo. Pero vamos a suponer que es un sacerdote. ¡Pásame el agua bendita! ¡Pásame el crucifijo! ¡Pásame la Biblia! ¡Amáralo ahí! Que vamos a hacerle... Vamos a exorcizarlo a este muchacho. Pero hay una batalla supuestamente entre las brujas desaparecidas. No sé dónde esto está tomando lugar. De alguna manera las brujas están conectadas vía Bluetooth o Wi-Fi o algo así. Hay una guerra entre la mente de todas estas brujas, de este colectivo. El poder de muchas contra el poder de una de la maestra Indara. Pero resulta de que... ¡Se murieron! ¡Se murieron! La maestra Indara las mató a todas. El poder de una superó al poder de muchas. ¿Quién lo diría? Mira cómo se mueren. Mira cómo se mueren. Miren eso. Parece que vieron el episodio completo y dijeron... ¡No! ¡Nos morimos de cringe! Y finalmente ella le dice... Ve por las semelas ya que exorcizaron al Wookie. Y tenemos esta escena donde se ve a Mai viniendo desde abajo. Obviamente pensamos... ¡No! Fue ella que saboteó también en los controles y que hizo que todo esto estallara. Bueno, no tampoco. Esa teoría se queda en el pasado. Ella sí fue responsable pero porque quemó supuestamente todo el edificio este de roca por accidente. Y a continuación la serie necesita hacer algo. Necesita tener a Sol tomando una decisión de salvar a una o salvar a la otra. No importa cómo. No importan los detalles. Y es solamente tenemos que tener a este personaje tomando esta decisión. Para que haga paralelo con quién. Con Qui-Gon. Cuando le dicen tienes que escoger a uno. Tienes que escoger o a Anakin o tienes que escoger a su madre. Y él obviamente escoge a Anakin porque es quien tiene la fuerza. O no, ni siquiera que tiene una conexión con él. Sino que tiene la fuerza. Vemos a todas las brujas muertas. Y como ven se habían teletransportado a este lugar. Donde estaban, qué sé yo, haciendo ese ritual. Y se murieron de cringe. O por la desconexión del Bluetooth. O solamente el guión dijo, los Jedi tienen que matarlas. Se tienen que morir. ¿Cómo? No sé. Tantas teorías de cómo esto sucedió. Si Torbin fue el responsable. No. La maestra Indara le ganó una batalla mental y se murieron. Ya. Así. Señores, en esta serie tú solamente tienes que pensar en lo peor que puede suceder en cuanto a estupidez. Y eso es exactamente lo que pasa. Y como ven, ahora él tiene que elegir cuál de las dos. Mae o Osha. Están a punto de caerse las dos. Y este estúpido, en vez de qué sé yo, sostener con la fuerza a las dos niñas. No. Él está sosteniendo los dos puentes que están a punto de colapsar. Qué sé yo. Olvídate del puente. Y solamente enfócate en las dos niñas que no deben de pesar más de 40 kilos. Mientras las niñas simplemente gritan su nombre. Mae. Osha. Mae. Osha. Para que Sol sepa cuál es cuál. Porque así de estúpida la escritura de estas. Es que yo no me canso de reír de lo estúpido que todo esto es. Y lo inmaduro. Así que él deja esa ir y sostiene el puente de Osha. Y aún así se cae el puente y él la sostiene físicamente. Tampoco usó la fuerza para sostenerla a ella, señores. Como digo, la serie simplemente necesitaba tener al personaje tomando una decisión de esta clase. Los detalles no importan. ¿Por qué? Porque los escritores no pueden pensar en una manera convincente de cómo tener al personaje tomando esta decisión en una situación. Que tú digas, wow, de verdad que la cosa está dura. No tenía otra opción. Claro que tenía otra opción. Usa la fuerza para sostener a las dos niñas que pesan mucho menos que ese estúpido puente. Pero no. Hey. Whatever. Y eso sí que tampoco explicarán cómo Mae sobrevivió a la caída de eso. Ella simplemente aparece vivo en el episodio 3. Y aquí no se revela tal cosa. Así que una bruja lo hizo. Y aquí tenemos a Torbin todo golpeado por el confrontamiento que tuvo con el poseído Kelnaka. Diciendo que lo siente. Y supuestamente esto sucedido en este episodio fue lo que le pesó tanto que lo llevó a tener 16 años. No, no, no 16. 10 años en un voto de silencio donde él no dijo lo que verdaderamente pasó aquí. Al punto que usted terminó envenenando. Señores, ¿qué es lo que la serie está diciendo? Este hombre no hizo la gran cosa. Es verdad que tomó una decisión desesperada en un punto de querer tratar de ir a ayudar a las semelas. Pero hey. Finalmente fue Sol que tomó esa decisión. Él no hizo nada grave que lo llevara a tal extremo. Así que nada de esto satisface. Todo esto es simplemente más cajas misteriosas para finalmente revelar lo sucedido. Y todo el mundo quedarse arrascándose la cabeza como quien dice. ¿En serio? Ella dice que Kelnaka envía un mensaje a Corazan porque van a revelar. ¿Qué es lo tan malo que los Jedi descubrieron? Recuerden todo lo sucedido aquí, señores. Las brujas murieron porque controlaron a Kelnaka y los Jedi se estaban defendiendo. Eso fue lo que pasó aquí. Pero por alguna razón Indara no va a decir esta información. Solo le va a decir, se los advertí a los dos que no hicieran, que no fueran hacia allá. Y estos dos casi se ponen a pelear aquí como dos niños. No, no, no me desobedeciste, me desobedeciste. Esos son los Jedi más infantiles nunca antes presentados en la pantalla en cualquier producto. Así que Leslie Helen, felicidades, lo lograste. Pregunta, ¿qué le diremos al Consejo Jedi? Y la maestra Indara dice, le diremos la verdad. Oh, ¿qué verdad es esta? Que Mae incendió la fortaleza de las brujas y todas murieron. Sol dice, Indara, debo enfrentar el Consejo Jedi. Indara como personaje da un cambio de personaje y de motivación completo de la nada. Así diciendo, después de todo lo que esta niña perdió esta noche, ¿también le quitarás su sueño? Antes de ponerte a la merced del Consejo, pregúntate por qué tomaste esa decisión. O sea, la decisión que tú misma no estabas de acuerdo y por la cual lo estás reprendiendo. Y a lo cual siempre durante el episodio completo estabas en contra. Y ahora de la nada dice, nah, no vamos a hablar nada de eso. ¿Será que el personaje de Indara tiene miedo de decir que mató a las brujas? Pero hey, ella mató a la brujas en defensa propia. Ellas estaban controlando la mente de Kelnaka, el cual a su vez trataba de matar a sus compañeros. O sea, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, la niña despierta y finalmente le dice la mentira de que fue Mae quien incendió todo y mató a todas las brujas. Final. Dirigido por Cogonada, o mejor dicho por Cagonada, quien también dirigió el episodio 3. Porque todo esto se grabó seguro junto. Y lo único que hicieron fue, hey, quitaron una escena de esta. No la presentaron en el episodio 3. Y ahora la presentamos en este episodio. Fue exactamente lo mismo. Pero Cogonada, felicidades por dirigir posiblemente el segundo episodio peor de esta serie. Todo este flashback horrible. Así que ahí lo tienen, señores. Horrible episodio, como es de esperarse. Pero estos episodios de flashback de verdad que son algo especial. En cuanto a lo malo que son, señores. No hay palabra ya en este punto. Tenemos que reír. No te lo hacemos por deporte. Solamente nos falta sobrevivir un episodio más. Y eso, que el episodio concluye con una canción en el final de un hip hop titulado El Poder de 12. Señores, esto no es Star Wars por ningún lado. No tiene música de Star Wars. Estúpido. He visto los chistes en las redes sociales de que Trinity desconectó el aquelarre de la Matrix. Y por eso se murieron, porque la desconectaron así, sin encontrar el teléfono. Este estúpido, en vez de sostener a las niñas, no pudo sostener el puente este gigantesco. Estúpido. Sol. Que durante todo el episodio daba una vibra horrible con respecto a estas niñas. O sea, fue como que yo quiero mi padawan. Como que quiero un puppy. O quiero un perrito. O quiero mi propia mascota. Todo este episodio fue un flashback para hacer parecer a Sol un tonto. Y ahora lo tienen como antagonista. Para tal vez, qué sé yo, ponerlo en el lado oscuro en el final de la serie. O matarlo. Quién sabe, señor. El punto es que es verdad que Sol es problemático. Pero lo que hace aquí está justificado. La bruja esa se vuelve un demonio delante de él. ¿Qué querían que hiciera? En fin, una mierda de serie. Mierda de episodio. Nada se explica. Realmente, no estamos satisfechos de por qué el padawan este decidió matarse 16 años después. Y no le quiero dar más lagas a este asunto. Mal episodio, como siempre. Así que déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios. Y si les gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide. Soy mi hermano Rudy López. A me quité ya.